Aplausos Que se ha roto el amor y la sinceridad Y que esta noche del amor ya se ha rompido Descarga en mí Esa locura que me hace a mí sentir Como un fuego era lo que sentí Ay, ay, sin ti Abrázame Y no me digas que esta noche ya no aguanto más Que se ha roto el amor y la sinceridad Y que esta noche del amor ya se ha rompido Descarga en mí Esa locura que me hace a mí sentir Como un fuego era lo que sentí Ay, 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 sin ti Ay, 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 sin ti Ay, 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 ay Ay, 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 fin Gracias.